bienvenidos amigos míos amigos y amigas bienvenidos un día más a la sesión especial de la tarde mi nombre es carlos valverde trader y analista de forex colaborador con tic mil el broker que patrocina estas sesiones en ya lo sabéis la casa de confianza donde hacer trading de forex y cfds hoy vamos a comenzar la sesión de los lunes como siempre ya sabéis que toca psicología una de mis sesiones favoritas como siempre cuando nos paramos a pensar en esto que tenemos entre las dos orejas un momentito por favor que voy a compartir la publicación hoy es muy interesante además de lo que vamos a hablar estaros atentos bien ya estamos en directo en vivo y en directo bien pues antes de saludar a mi familia trader ya sabéis como siempre que voy a leer el aviso legal y de riesgo ya sabéis que operar forex cfds o cualquier tipo de instrumento online hacer trading es especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todo el mundo sólo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir esos riesgos económicos jurídicos u otros que pueda haber involucrados a la hora de hacer trading la información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión ni es asesoramiento financiero ni nada de nada es meramente educacional de acuerdo cada uno debe ser responsable de sus propias operaciones y esto no son recomendaciones de inversión ya lo sabéis bien dicho esto voy a dejar de fondo como siempre todos los lunes ya lo sabéis las cuatro habilidades importantes mientras voy saludando y os presento el tema de hoy bien hola oscar jean pierre quique cuac cuac oscar luis ronny jesús fernando andrés quique ya lo he dicho cuervo muy bien cuervo pasa a saludar seguirá pronto eso está muy bien hay que saludar gracias que tengas un buen día hola rey rentador luis dice ya han llegado los premios del concurso carlos muchas gracias que bien luis te tocó el polo al final o no creo que sí que se mandó con polo cierto polo y gorra o solo gorra nos comentas que bien luis cuánto me alegro me acuerdo que ganaste hace tiempo ya y pasó algo se devolvió no sé qué pasó que se devolvió por cierto tengo el de freddy si está freddy por ahí que me escriba a freddy que me devolvieron tu paquete macho qué pasa alejandro pepe hola rey qué tal hola alejandro dice saludos charly saludos a la gracias alex un abrazo hola alberto ronny hola estimado carlos y familia una muy feliz semana a todos todas pura vida comentaron y gracias amigo feliz día fernando alan freddy pp hola buenas tardes pp raúl genricio la carlos duro con la psicología desde colombia en festivo saludos disfrutar mucho entonces muy buenas familias del coche de copiloto jaja dice freddy freddy qué pasa que tengo un regalo para ti un paquete macho que me devolvieron qué pasa hola johar pablo mauricio jason baldo orlando esteban etcétera pablo desde uruguay galvez gracias pablo galvez juan hola usted es el mejor dice juan gracias juan un abrazo fuerte vosotros me hacéis grande hola galvez edgar vamos al lío que pasa vamos a comenzar bien que tenemos hoy hoy voy a hablar de la psicología de la ejecución hola jorge saludos un abrazo para vos luis dice si este polo y gorra o y más cosas jeje falló logístico con dhl pero el equipo de tic mil me ayudó y todo resuelto en poco tiempo all right muy bien luis falló con dhl bueno pues ya está ya has visto que si aquí alguien gana un premio hacemos lo que sea para que le llegue vale voy yo personalmente a dárselo vale psicología de la ejecución hoy voy a hablar de una cosa interesante voy a ver si me da tiempo a enfocarlo de dos maneras porque hay cierto contenido que quiero hablar pero también quiero hacerlo con calma tranquilitos porque el mercado como habéis comentado con anterioridad está tranquilo hoy como ha dicho que lo ha comentado antes quique tenéis que tener en cuenta una cosa y es que los lunes como ya he dicho otras veces pues es un día que normalmente suele ser lento los lunes suele ser un día lentito el lunes si tenéis alguna duda como siempre vais a la volatilidad en mata por ejemplo podéis ver que la volatilidad de los lunes del euro dólar es el segundo peor día el segundo el peor día de las últimas diez semanas está siendo el martes pero después miércoles jueves y viernes ya podéis ver cómo sube aumenta la volatilidad vale miércoles jueves y viernes hola manuel cuánto tiempo lo devolvieron freddy devolvieron el paquete entonces tienes que ponerme un correo vale con tu dirección bien exacta bueno tú tienes mi correo de todas formas freddy lo tenéis me pones un correo con la dirección exactamente bien puesta freddy por fin muy bien puesta además en esa zona de muchos pueblos tienes que ponerme bien el hay muchas varias localidades es que ponerme bien la dirección código postal y la población que es freddy vale y dejar un teléfono por si acaso para que te llame el repartidor en caso de que no estés o lo que sea y yo vuelvo a hacer el paquete el envío otra vez vale que lo tengo ahí el paquete o sea me lo devolvieron vale no había nadie o no sé qué pasó bien como digo siempre tenéis que estar atentos de la volatilidad chicos porque la volatilidad pues es importante si no hay mucho movimiento pues uno se deja las pasta las pestañas delante del gráfico cosa que yo no he hecho hoy porque más o menos me lo lía el día y he visto que fijaros el euro dólar ha hecho la típica trampa rotura del mínimo buena trampita y se ha dado la vuelta un buen pinbar esto seguro dólar una hora a toro pasado siempre todo es mucho más fácil obviamente pero simplemente bueno pues ha hecho la rotura y después ha dado la vuelta pues no hay mucho más ha dado 16 pips y alguien ha entrado corto en el break out ha podido llegar a dar 10 15 16 algo de pips y después se ha dado la vuelta vale ya está vale freddy genial espero tu mail y te mando el regalito el euro dólar ha estado tranquilo yo solo tengo dólar yen que mantengo una compra como veis y fijaros el dólar lleno y es que no ha hecho nada no ha hecho nada el dólar ya no ha estado todo el día en un rango de 20 pips 25 pips yo mantengo no hay mucha novedad mientras sigamos por encima de esta zona ya lo he dicho esta mañana ya estoy protegido ahí con mis stops bastante bien protegidos y ya o tira para arriba o salgo aquí casi plano no tengo mucho problema me da un poco igual ahora voy a estar atento también ojo tampoco voy a si veo que no hace la rotura a lo mejor cobro los trades de empiezo a cobrar algunos trades corro el riesgo subo el stop vale estaros atentos por eso ya sabéis que mi stop mi take profit está en el 114 40 bien así que nada chicos ya habéis visto que no se ha movido demasiado el mercado hoy ha estado bastante tranquilo bueno el dólar cat ha rebotado un poco los índices tampoco se han movido mucho y hoy vamos a hablar de una cosa interesante vale tienes que concentrados bien para la gente que no lo sabe nuevo la gente nueva lo repito rápidamente ya sabéis que hay para mí cuatro cosas importantes a modo personal a modo psicológico que tenemos que trabajar y tener siempre en cuenta la primera es saber identificar una ventaja que eso no es tan difícil yo estoy enseñando ya muchas maneras de hacerlo no es tan difícil sacarle una ventaja al mercado no es tan difícil para mí es lo más fácil identificar esa ventaja después la número 2 es pensar en probabilidades ya lo sabéis eso es lo más difícil hola kiko cristian julius david alberto etcétera pensar en probabilidades es lo más complicado y hoy vamos a jugar a esto a ver cómo puedo puedo yo con algún juego haceros mejorar esto vale bien lo después en cuanto empezamos a trabajar y a ir un poquito mejor y empezar a ganar un poquito de dinero y a confiarnos hay un problema que es la euforia y el autosabotaje que sería la número 3 y la número 4 la euforia es sobre todo cuando tenemos una buena racha suele pasar en las buenas rachas en las cuales pensamos por un momento dado en un día o en un momento que nada puede ir mal es muy importante subrayar esa palabra nada puede ir mal para nuestro cerebro y nuestra psicología y nuestra nuestro ego nuestra persona en ese momento nuestra cuenta está así estamos ganando dinero constantemente todas las semanas todos los meses ojalá que lleguéis pronto a eso llega un momento que tu cerebro te juega una mala pasada y te pones en un modo eufórico la euforia al igual que el miedo también cierra nuestra percepción y vemos sólo lo que queremos ver y no identificamos los riesgos que hay por un trade por muy bien que vaya por muy buena pinta que tenga fijaros ya lo comentamos la semana pasada como el dólar yen hizo rotura y luego se dio la vuelta y tuvo que sacar o sea si no sabes gestionarlo bien puede hacerte daño aunque en realidad era una oportunidad de compra ya lo visteis al pip al pip vale fijaros chicos y chicas fijaros esa compra y que estoy marcando esa es importante la veis para mí esto es una de las cosas más potentes que hay en el trading porque porque puedo hacer una operación que va en mi contra 5 pips y sacó 50 entonces tiene un riesgo de 10 un riesgo beneficio de un beneficio a riesgo de 10 a 1 y eso está muy bien en una cosa que además no tengo que montar un negocio como el que monta un restaurante vale o el que monta un negocio que se tienen que gastar cientos de miles de euros o de dólares puedo empezar con poco dinero tener operaciones de poco riesgo que pueden dar un buen beneficio pero eso es aparte cuando yo me confío si tengo euforia no controlo el riesgo no no veo la posibilidad de que el mercado pueda salir mal y pueda ir a mi contra y pueda salir mal mi operación entonces esa euforia es muy importante que la controles chicos sobre todo para la gente más avanzada que ya empieza a ganar un poquito y importante y luego el autosabotaje que también es pues lo mismo que he comentado otras veces cometemos un error rompemos el plan por algún motivo me distraigo me llaman o hay algún problema y me y me y no no sigo el plan y entonces al final terminó pagando bien hola marta dice buenos días excelente semana a todos gracias julius también igualmente excelente inicio de semana gracias luis mireya césar alexander mario todo perfecto bien hoy de qué quiero hablar voy a hablar de la psicología de la ejecución hoy entonces para esto sé que algunos de vosotros ya estuvisteis en el seminario y voy a hacer este ejercicio del seminario lo siento voy a intentar hacerlo rápido vale pero los chicos en la sala pues no lo han visto entonces quiero hacerlo bien vamos a hacer un juego de trading y podéis volver a hacerlo en casa si algunos de vosotros no en los seminarios de latinoamérica no entendisteis bien el juego o no porque vamos en equipos teníais que decidir con el resto del equipo ahora tenéis otra oportunidad para jugar vosotros mismos podéis sacar una calculadora también os lo recomiendo es interesante yo siempre tengo mi calculadora aquí cuando hago trading y es importante vale bien os explico de qué va el juego sin más dilación jajaja os explico de qué va el juego el juego va de los de lo siguiente voy a copiarlo porque ya lo tengo aquí y no voy a escribir doble ahí está bien tenemos un juego con un sistema de trading que yo os voy a dar el sistema ya directamente este es el sistema el sistema de trading tiene el siguiente las siguientes estadísticas vale y luego hablaré de otra cosa pero porcentaje de ganancias y pérdidas chicos papel y boli papel y lápiz por favor importante el que quiera jugar que coja un libro un papel un post it un cuaderno y que coja un lápiz o un boli y empiece a apuntar ya a partir de ya bien tenemos un sistema de trading que ya tenemos ese sistema luego hablaré de esto y este sistema nos da los siguientes números el sistema en gana de media un 50 por ciento de las operaciones bien gana la mitad y pierde la mitad vale bien cuando gana el ratio de beneficio a riesgo es de 2 a 1 cuando gano gano dos veces lo que he apostado bien 2 a 1 y cuando pierdo pierdo mi apuesta el capital inicial serán mil dólares y cuando lleguéis a 1500 separaría el juego así lo hicimos me acuerdo latinoamérica os acordáis bien tenemos otra oportunidad de hacerlo y que los chicos lo vean bien tenéis alguna duda con esto porque yo ahora lo que voy a hacer es lo siguiente voy a ir a esta página que os la recomiendo que está muy bien que se llama random.org vale que lo que hace es que me genera números aleatorios realmente aleatorios son súper aleatorios vale como un cara o cruz bien entre el 1 y el 100 si sale bueno vamos a hacerlo entre el 1 y el 2 si sale 1 es una pérdida si sale 2 es ganancia vale voy a hacer una prueba sale un 1 sería una pérdida sale un 2 sería una ganancia está claro no es totalmente aleatorio vale 50 por ciento el 0 no está el 1 o el 2 tenemos un 50 por ciento de posibilidades de ganar bien de qué se trata el juego si ya tenéis los números y tenéis todo se trata de lo siguiente tenéis que coger con vuestro cuaderno y decidir y pensar cuánto vais a arriesgar en el siguiente trade cuánto riesgo de esos 1000 dólares voy a poner en la operación vale y tenéis que ir apuntando si habéis arriesgado 100 y gana 100 sería el 10% de 1000 si habéis arriesgado 100 y gana sumaréis 200 porque es 2 a 1 está claro y si pierde perderéis los 100 bien está claro hay alguna duda alguna petición algún problema que no entendáis hola beckerts zac mauricio rafael wilfrido emerson etc lo tenéis claro puedo empezar con el juego que se nos va a la tarde chicos vale sé que algunos de vosotros ya habéis jugado pero tenéis que tener paciencia porque hay alguna cosa nueva que voy a meter vale listos dudas lo entendéis bien o no yo os voy a decir si la operación gana o no gana lo único que tenéis que hacer vosotros es pensar en el riesgo cuánto riesgo vais a meter en el trade tener en cuenta esos números que son los números del sistema que nos da el sistema vale dispara listo clarito dice Johar se ha quedado un poco lo voy a volver a explicar vale hola Antonio chicos lo siento voy a tener que volver a explicarlo otra vez de nuevo bien no pasa nada vale de qué se trata el juego yo voy a ir diciendo si ganáis o perdéis la operación como el mercado no depende de vosotros y yo voy a ir diciendo gana pierde gana 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 pierde vale voy a ir diciendo eso vamos a hacer 10 20 operaciones pierde gana y vais a tener que cada vez que yo os vaya diciendo ir sumando ser sinceros no os engañéis a vosotros mismos pues si yo estoy apostando 100 por ejemplo pues en la primera me sumo me pongo 200 en la primera me pongo 200 en la segunda me juego 120 y pierdo 120 abajo en la tercera me juego 60 y gano pues entonces 120 arriba vale hay que multiplicar por 2 porque mi riesgo beneficio es 2 a 1 en la tercera en la cuarta me juego 150 gana 300 arriba me juego los 300 gana 600 arriba lo que sea estoy siendo muy agresivo obviamente vale tenéis que ir apuntando vuestro resultado económico en la cuenta ahora sí ¿no? bien si no se alarga un poco más no pasa nada la sesión es importante que lo entendáis tenéis que coger una libreta y decir cuenta tamaño de mi cuenta mil dólares o mil euros ¿vale? ¿listo? bien no pasa nada chicos tranquilos estamos aquí para ayudar esto es estamos en clase no hay estrés es cuenta demo no os preocupéis bien y yo mientras tanto si puedo voy a ir haciendo alguna cosa aparte bien primer trade tenemos mil dólares vamos a ver qué pasa si sale un 1 pierde si sale un 2 gana tenéis todos el riesgo pensado cuánto vais a arriesgar en el primer trade listos 3 2 1 sale un 1 por lo tanto el primer trade es perdedor perdedor ¿being? primer trade perdedor entonces yo aquí lo que voy a hacer a la derecha voy a hacer un par de trades más ¿vale? pero ahora vais a ver lo que hago primero pierde ¿listo? si habéis apostado por ejemplo 100 dólares pues os quedan 900 en la cuenta. Bien, tenéis que anotar el resultado. ¿Listos? Y ahora tenéis que pensar, ¿cuánto me voy a jugar en la siguiente operación? ¿Listos? Segundo trade, ¿tenemos el riesgo todo el mundo listo? Bien, tres, dos, uno. El segundo trade también pierde. Estoy haciendo broma con eso, ¿vale? Pero en realidad os tiene que dar exactamente igual. Lleva dos perdedores, dos de pagar. ¿Listo? Bien, tenéis que pensar en varias cosas aquí. Bien, primero hay que pensar en probabilidades, como ya os he dicho, voy a hacer unos cuantos, no voy a hacer tres ni cuatro, voy a hacer diez, quince, veinte trades. Bien, tenéis que pensar en eso. ¿Listo? Vale, vamos a hacer el tercer trade. ¿Preparados? ¿Cuántos os vais a jugar? ¿Lo tenéis claro? Dale al botón, dice Manuel ya tiene una tablita que le da los valores. Se puede hacer con la cabeza, o sea, yo tengo ya una manera de hacerlo y luego os diré varias maneras. Tengo una manera de hacerlo con la cabeza, sencillo. Bien, tercer trade, vamos a ver qué pasa. Una, dos y tres. El tercer trade es ganador. Bien, entonces tenéis que, como este ha ganado, lo que fuere que hubierais arriesgado en la tercera operación, lo tenéis que multiplicar por dos, porque como hemos dicho, el riesgo-beneficio es dos a uno, el beneficio-riesgo, que siempre lo digo al revés por el inglés, que es risk-reward, ¿no? Por el beneficio-arriesgo, dos a uno. Bien, entonces lo que fuere que hubierais apostado en la tercera, lo tenéis que multiplicar por dos y sumar a vuestra cuenta. Bien, ¿cómo vais? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, algo que no entendáis o estaba todo bastante claro? Debería estar bastante claro, es muy sencillo. Bien, voy a dejar un momento a ver si alguien tiene algo que decir y si no voy a disparar el cuarto trade. Cuarto trade. ¿Cuánto vais a arriesgar? ¿Lo tenéis pensado ya? ¿Ya tenéis el riesgo en mente? Epate, estoy a la par. Tres, dos, uno. Ganador, el cuarto trade es ganador lo que fuere que hubierais apostado, lo multiplicáis por dos. Voy a empate, dice Beckerts. Voy más diez, dice Julius. Bien, tranquilos, chicos, como he dicho, ahora aquí hay varias cosas. Algunos ya van en positivo, otros estarán en negativo, dependiendo. Es totalmente aleatorio, ya te digo, el orden, el orden es aleatorio. No sabemos la sucesión, pero es 50-50. Bien, todo bien, Marta lo tiene claro. Vamos al quinto trade, pero esta vez, esta vez, este trade lo vamos a hacer de otra manera. Lo voy a hacer para que sufráis un poco y como, bueno, vosotros sabéis que yo hago mucho Fibo, mucha gente que hace Fibo, entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. El precio está subiendo, hay un impulso fuerte, sacamos nuestra zona de Fibo, chan, chan, y voy a poner aquí la zona de Fibo de compra y de venta, ¿vale? La zona del trade. El precio baja, yo voy a poner una buy limit, digamos, el precio baja hasta aquí y yo estoy comprado ya. Yo ya tengo el trade, ¿vale? ¿Estáis listos? ¿Sabéis el riesgo? ¿Todo correcto? Emerson ya ha doblado. Ronnie ya está plano. Bien, ¿cogemos este trade o no? Da igual la señal, no quiero que penséis que es que yo quiero que cojáis mi señal, simplemente quiero decir, ahora se acaba de presentar una oportunidad que está en vuestro plan, está ahí delante y la pregunta es, ¿lo cojo o no lo cojo? Sí o no. Segunda pregunta, ¿con cuánto riesgo entro al trade? ¿Lo tenéis claro? Las dos respuestas, para mí las dos respuestas son sí y mi riesgo, ¿vale? Preparados, vamos a ver el quinto trade, ¿qué pasa? 3, 2, 1, ganador. ¿Qué significa eso? Significa que eso ha tenido que hacer así, ha podido hacer lo que sea y al final se ha ido y me ha dado el beneficio y me ha dado mi take profit. Bien, ganador, 2 a 1 de riesgo-beneficio, mi stop loss estaba ahí por poner un ejemplo, ¿vale? Bien, lo voy a hacer con price action también para que empecéis a pensar en eso. Ganador, ABC, en realidad es así de sencillo, Pepe, tan fácil como ABC. Bien, perfecto, siguiente trade, número 6, número 6, número 6, dame un segundo, voy a quitar esto, es más fácil si lo hacemos así, número 6, preparados, 3, 2, está en su plan, perfecto, vale, Juan José ya ha llegado a 1.500, porque eso es que está arriesgando muchísimo, así que a ver quién llega a 2.000, ¿vale? De todas formas. Bien, está en el plan, el riesgo está medido, la señal es clara, 3, 2, 1, sale el 2, es ganador también el sexto, bien, ganador, lo mismo. En este caso a lo mejor ha hecho así, luego ha bajado otra vez, incluso ha podido sacar el mínimo y luego ya ha hecho la salida, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque aquí hasta, desde que ahora aquí una cosa son los trades que estoy haciendo aquí, que hago así y ya tengo el resultado, y otra cosa es el mercado, luego, cuando estamos en el mercado, hasta que llega el take profit, hasta que eso sucede, tarda un rato, y es lo que quiero explicar también aquí hoy, que me voy luego a salir a esto un poco, a veces, pues si corremos el stop loss muy cerca, nos hace stop loss, si lo ajustamos demasiado, si no tenemos paciencia, a lo mejor hay gente que cierra aquí un poquito antes, que cerramos antes, y entonces ya el riesgo-beneficio no es de 1 a 2, ¿vale? Ya me llené de plata, dice Rafael, 1.900 por acá, eso es que estáis arriesgando mucho, en realidad, ¿vale? Bien, sexto ganador, vamos a por el séptimo, ¿cuánto vais a arriesgar? Pensadlo, 1.200 Antonio, ¿preparados? Tenéis el riesgo ya listo, 3, 2, 1, oh, y el séptimo toca pagar, el séptimo es perdedor, toca pagar, que significa que el mercado, vais a entrar, y esto va a hacer así, por poner el ejemplo del FIBO, sin más, va a hacer así, y va a hacer stop loss, y vamos a perder eso, ¿bien? Como veis, esto es el trading en realidad, ¿vale? Vamos a hacer 3 trades más, y ahora os explico un par de ideas y de cosas que vienen con este juego. Preparados para el octavo, ¿qué riesgo vais a hacer? Lo tenéis claro, 3, 2, 1, perdedor, pues ala, toca perder, pierde. De nuevo, viene otro trade, otra señal, yo lo vuelvo a ver, incluso puede resali, parece que salió un poco, pero no, vuelve a perder, y nuestro trade está en rojo, hace stop loss, y toca pagar. Bien, segundo perdedor, me gusta Quique, porque Quique dice, yo arriesgo el 3%, él ya lo tiene claro, entonces tú coges siempre con tu calculadora, tu stop loss, miras la distancia, y calculas que el stop loss sea el 3%. Johar dice, gestión de riesgo en demo, qué buena idea, estamos tocando la superficie, solo Johar, esto abre una serie de ejercicios y de pensamientos que son muy importantes, ¿vale? Solo es la superficie, os estoy introduciendo poco a poco en esto. Número 9, ¿estáis listos? Llevamos 2 pérdidas seguidas, y aquí es cuando habrá gente que probablemente vea la operación y diga, bueno, yo esta no la voy a coger, porque como ya llevo 2 pérdidas seguidas, no creo, porque ha ganado 4 seguidas también, ¿verdad? Y este sistema tiene buena pinta, y bla, 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 pero habrá gente que aquí diga, no, uff, yo ya he perdido 2, yo esta no la voy a coger, no la voy a coger, porque mira, he visto aquí no sé qué, y he visto no sé qué, y la noticia, y el MACD, y tal y cual, así que, bah, no la voy a coger. Bien, yo sí la voy a coger, porque está en el plan, y puede pasar cualquier cosa, así que, noveno trade, pensar el riesgo, que voy a tirar la moneda, chicos, vamos a ver, ahora os explico la idea, Kike arriesga el 3% de la cuenta, obviamente, si tiene 1000, va a apostar 30, ¿vale? 30 dólares, que es el 3%, Beckert apuesta 1, que son 10, José apuesta 2, esos 3, esos 3 rangos, me parecen unos rangos asequibles, 1, 2, 3, quizá un poco agresivo, pero son, es un buen rango de riesgo, ¿vale? no es un riesgo loco, ni desmesurado, boa tarde, Gabriel, trade 9, preparados, riesgo listo, 3, 2, 1, gana, el noveno gana, ya podéis apuntar el resultado de vuestro trade, es ganador, el que no cogió el trade en el precio, porque vio aquí fantasmas, y vio un montón de historias, y de, ¿cómo lo llamaría yo esto, por ejemplo, los fantasmas? Sí, fantasmas del trading, vio lo que quiso ver, ¿vale? no lo cogió el trade, que tenía mala pinta, pero al final funcionó, y él no lo cogió, y ha visto como todos los demás lo hemos cogido, ha ganado, y ahora probablemente pueda estar un poco enfadado esa persona, porque ha visto fantasmas, sobre todo porque no estaba pensando en psicología, esa es la idea, el primero pierde, sí, bien, lo pone aquí, está claro, están todos los trades ahí, Andrés, ¿vale? bien, vamos a por el número 10, gracias chicos por ayudar, número 10, trade número 10, pensar cuánto riesgo vais a meter, 3, 2, 1, el décimo, y el décimo es ganador, recordad que estamos 2 a 1, ¿eh? el décimo ganador, bien, lo mismo, hace lo que sea, y al final nos da la victoria otra vez, con un 2 a 1, ¿vale? de riesgo-beneficio, 1 a 2, quiero decir, cuando sale 1 es perdedor, ya lo he dicho al principio, sí, ah, es verdad, ha salido 1, ¿cierto? el último ha sido perdedor, entonces, me he equivocado, el 9 es perdedor, no, el anterior ha salido ganador, pero es el último, es el último el que ha perdido, yo creo, ¿cierto? me gustaría ver el resultado del histórico aquí, me he equivocado en el último, perdonad, el décimo, el décimo, el décimo, el décimo ha perdido, ¿no? ¿el noveno también? no ha salido un 2, vale, no importa, no importa, ponemos los dos perdedores, estaba yo pensando en otra cosa, ya podéis ajustar, yo había visto el 2 en el otro, en este sí me he visto el 1, pero, 9 y 10 son perdedores, ¿ha salido el 1? tendré que ver el vídeo, gracias Gabriel, no pasa nada chicos, tranquilos, salió 1, pues entonces nada, perdonad, mi culpa, mea culpa, 1.400, los dos últimos perdedores, ¿vale? ajustar el riesgo que habéis puesto y eliminarlo de la cuenta, 9 y 10 son negativos, salieron 1, gracias, estaba intentando yo engañar al mercado, chetear, ¿no? chetear, pero no se puede, el mercado es infalible, bien, 9 y 10 negativos, vale, no pasa nada, gracias Merari, chicos, respirar, no pasa nada, vale, ¿y ahora qué pasa? ¿cuántos hemos ganado? 1, 2, 3, 4 y hemos perdido 6, es raro, ¿vale? es raro, si siguiéramos tirando, porque en realidad estaría más bien 50-50, ¿no? pero bueno, ha habido un 60-40, igualmente, como el riesgo-beneficio es de 2 a 1, bueno, por favor, lo primero es que quiero que pongáis quién es tan negativo que lo ponga, se me había caído el boli, quién esté en negativo que lo ponga, quién es tan negativo, quién haya llegado a 2.000 dólares también que lo ponga, o a 1.500, quién es tan negativo, quién es tan positivo, decirme el total, Orlando se parte, muy bien, José, 1.040 de la cuenta, Rafael, 1.300, 1.100, quedé con los 1.000 y ahora, jajaja, Juan dice, 1.520, los últimos arriesgué poco por estadística, no entiendo bien, Juan, tú lo de aposté poco, arriesgué poco por estadística, eso no lo entiendo, la verdad, explícate, da igual, Raúl, lo vamos a hacer más malo todavía, que sea más difícil, el noveno pierde, 1.400 o 1.400, 1.084, negativo con riesgo del 3%, 1.440, muy bien, Johar, más 20, 1.500, 1.036, la mayoría de la gente está en positivo, pero hay gente que está en negativo, fijaros, fijaros, hay una persona ahí que ha dicho está en negativo porque estaba arriesgando el 3%, ¿os dais cuenta que a veces arriesgar más no es bueno? Porque a largo plazo es contraproducente, vamos a sacar de aquí varias, varias conclusiones, ¿no? Más dinero a largo plazo, claro, a lo mejor en una operación, pero la idea es que no vamos a, nosotros no vamos a hacer un trade en un día y a parar, ¿no? Es decir, nosotros es que, esto está en inglés, por eso me lo pone así, ahora, nosotros no es que vayamos a hacer trade un día, no, y ya lo vayamos a dejar, ¿verdad? ¿Cierto? Buscando en un día dar el pelotazo, no es así, nosotros lo que vamos a hacer es día a día, día a día, poco a poco, ¿bien? No por arriesgar más se va a ganar más dinero, hay gente que estaba arriesgando más dinero y ha terminado en negativo y otra gente que estaba arriesgando menos y ha terminado en positivo, la gente que arriesgaba menos, eso de entrada, ya os está dando, lo estáis viendo vosotros, no es que lo diga yo, es que lo veis ahí, gente que arriesgaba menos, en verde, y el que arriesgaba el 3%, fuera, ¿bien? ¿Por qué? Porque no sabemos la racha, no sabemos el ritmo que va a llevar el mercado, puede tener 4 perdedores seguidos, luego 4 o 5 ganadores, ¿de acuerdo? La mayoría de la gente está en positivo, bien, muy bien, Marta en positivo, arriesga lo mismo en todas y realmente su trabajo es mecánico, es ver la operación, ver esta parte, la parte del trade, de lo técnico, del riesgo, de dónde está el sistema, la entrada, mi plan, básicamente, mi plan de trading, y una vez que yo veo que mi plan de trading está correcto y la operación cumple el objetivo que yo me he marcado con anterioridad, me comprometo a hacer 10, 20 operaciones. Hay gente que aquí, después de hacer estas dos primeras, ya estaría cambiando. Ay, no, pero espera, es que ahora he perdido, esto no funciona. Solo porque ha perdido dos trades y ya cree que el sistema no funciona. El sistema da dinero, amigos. El sistema tiene unos números en positivo, el sistema que yo estoy explicando. Un sistema que gana la mitad de las operaciones y cuando gana, gana dos veces de lo que pierde, tiene una expectativa, una expectativa matemática positiva, una expectancia positiva matemática, ¿vale? Tiene los números, están a su favor. Es un sistema ganador, da dinero. Es un sistema muy bueno, además. 50% y cuando ganas, ganas dos, el doble de lo que apuestas. Oye, en realidad es el sistema, vamos, yo firmo ahora mismo por un sistema así, ¿vale? Bien. Como veis, hay que pensar en probabilidades y este es uno de los mejores ejercicios que hay para pensar en probabilidades, ¿bien? Porque hay que pensar en un número de trades constante, con un tiempo. No hacer dos operaciones y ya ha perdido, hay gente aquí que ya no va a tener confianza en el sistema y se va a perder luego cuatro ganancias seguidas. Y justo cuando haya visto las cuatro ganancias seguidas, va a decir, vale, venga, ahora sí que lo voy a ejecutar. Y luego le llega la pérdida, 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 pérdida otra vez y dice, joder, al final ha perdido uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis y se ha perdido las cuatro ganancias. Por psicología. Chicos, psicología. Todo esto es psicología. Dejó de ejecutar el sistema que tanto creía y tanto había estudiado y tanto le parecía bien porque perdió solo aquí dos trades. Por perder dos operaciones aquí arriba, dejó de ejecutarlo. Cuando vio que ganaba cuatro operaciones seguidas, volvió a ejecutarlo. Y cuando vio que perdía aquí, dejó de ejecutarlo y otra vez empieza a ganar otra vez. Imaginaros esto para la psicología de alguien, es duro, ¿vale? Porque estáis ahí, ahora lo ejecuto y no funciona. Ahora lo dejo de ejecutar y funciona. Vuelvo a entrar y ya no funciona. Bueno, ¿qué pasa? ¿El mercado está jugando conmigo o qué pasa? ¿Vale? Esto es muy importante, chicos. Aquí hay que estudiar esto, hay que leer esto, hay que pensar esto. Bien. Bien. Y antes de pasar a lo siguiente, quiero hacer otra vez el mismo juego, pero con otros números, chicos. Sé que algunos de vosotros ya lo habéis hecho, pero lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer porque os va a ayudar y es importante. Bien. Valdo 1050, Manuel 1018, en el séptimo jugada resgué el máximo un 3%. Que yo no digo que a veces si veis algo que digas, bueno, pues a lo mejor esta es una ocasión especial o puedo ver algo más. Puedo ver una indicación aquí abajo que me está diciendo que este es un trade 5 estrellas y que puedo meterle un poco más. Pero siempre dentro de unos límites, siempre dentro de unos márgenes. Porque un trade no significa absolutamente nada. Yo vivo por una serie, una serie, serie de trades. Necesito que haya una serie. Pa, 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 pa. Muchos trades. Bien. Bien. No puedo hacer suficiente hincapié en esto. Ya lo sabéis. Quique en positivo. La mayoría de la gente en positivo, pero ha habido gente que está en negativo. Veo a Mayrari 1500, 1600 Andrés, 1250 Raúl, 5% es mucho riesgo me parece, pero bueno. Hola Viri, 5% y está menos 50 abajo. No me encaja entonces, pero bueno. Sí, Pepe, es ganadora. El problema es que de arriesgar tanto, podéis tener 4 perdidas, 5 perdidas seguidas y luego, aunque arriesguéis mucho, no va a generar la misma ganancia, porque la cuenta es más pequeña. ¿Entendéis? No sé si me explico. Bien. Lo voy a explicar rápidamente. Os lo explico en nada. Vamos, muy rápido, ¿vale? Aquí lo tenéis. Una vez se ve un poco feo, lo sé. Esperad un momento, que lo voy a meter aquí. Copy. Bien. Si os dais cuenta, sé que es tan pequeño, pero bueno, voy a meter un poco de zoom, ¿vale? Esto, digamos, es el porcentaje de pérdidas que tengo a la izquierda, ¿vale? El porcentaje de pérdidas está a la izquierda. ¿Cuánto he perdido? Está en la barra de la izquierda, en la columna de la izquierda. Y en la columna de la derecha está el porcentaje que yo necesito hacer para volver a estar plano, break even. Bien. Si yo pierdo el 20%, tengo que hacer un 25% para recuperar. Porque aunque gane un 20% de nuevo, ese 20% no equivale al 20% original, al ser la cuenta más pequeña. No sé si lo tenéis claro. Creo que está claro, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, cuanto más arriesguéis, a veces, aunque el sistema sea ganador, podéis llegar a tener una rachita mala, si estáis arriesgando el 10%, y podéis llegar a perder pues hasta el 40%, por ejemplo. Y luego vais a tener que hacer un 66% de beneficio. Y eso no es tan fácil. Bien. Este ejercicio es muy importante, chicos. Raúl dice, si arriesgo el 3% de manera estable, no debía estar en negativo. No, no tiene por qué. Porque solo he hecho 10 operaciones. Si hago 100, te aseguro que estás en verde, o 20 o 30. Estás en verde casi seguro. Pero si haces pocas, puede ser que salga una racha de 3, 4 seguidas perdedoras. Si arriesgas demasiado, puedes meterte en un agujero. Pero es poco probable. Exacto. Osmin dice, eso es lo que cuesta. Que entre el inconsciente hay que pensar en el proceso y no en el resultado. Eso es así. ¿De qué tiempo es la serie que haces? Da igual, Dani. Puede ser 10 trades en un día, en una semana, en un mes. Luis dice, ¿para cuándo la segunda parte de historia de los mercados financieros? Quien no lo ha visto, la primera parte es muy bueno. Gracias, Luis. La segunda parte vamos a empezar desde los 80. Sí, desde los 80. Una de mi época favorita. Gracias, Julius. Bien. Chicos. Bien. Sí, pero nunca está demasiado claro. Háme caso, Andrés. Vamos al lío. Bien. Entonces, ahora lo siguiente, el siguiente sistema, solo un momentito, solo para que veáis cómo cambia la psicología, que cambia bastante y eso me gusta también, este cambio. Sistema número 2. Este sistema solo gana el 30% de las veces. Ya sé que algunos de vosotros lo habéis jugado, pero no pasa nada porque luego al final voy a hablar de otra cosa. Venga, aguantar. Entonces, porque esto lo expliqué en México y en Colombia cuando estuve con mi familia trader y era que tenía ganas de enseñarlo a la gente aquí en España. El siguiente sistema solo gana el 30% de operaciones. Cuando ganas, eso sí, multiplica por 4 tu riesgo inicial. Y cuando pierdes, pues pierdes tu unidad de riesgo inicial. 4 a 1. Beneficio-riesgo. Si ha puesto 100 dólares, consigo 400. Si ha puesto 1 dólar, saco 4. Bien. ¿Lo tenéis claro? Hola Alejandro. Cuenta nueva. Venga. Borrón y cuenta nueva. 1.000 dólares en la cuenta. Borrar todo lo anterior o poner otra columna aparte. 1.000 dólares. Y vamos a empezar con las nuevas tiradas del nuevo sistema. Voy a ir un poco más rápido. Esta vez, para poder jugar a esto, tenemos que hacer entre 30 y 100. Si sale 30 o menos, es ganador. Si sale 31 o más, es perdedor. Está claro. 30% gana. El resto, entre 30 y 100 va a salir. ¿Vale? Muy bien, Juan. Hasta mañana. Alejandro, cuando quieras. Esta es tu casa, amigo mío. Bueno. Bien. ¿Listos? Tenéis el riesgo asumido. Tened en cuenta que este podemos tener una racha más grande de pérdidas. Bien. Estamos preparados. ¿Cuánto voy a arriesgar en la primera? ¿Listos? 3, 2, 1. No cambia nada. Solo el riesgo. 30% de posibilidades de ganar. 4 a 1. 3, 2, 1. 36. Por lo tanto, es mayor que 30. El primer trade es perdedor. Vamos a ponerlo en negro. ¿Por qué está esto? Ah, porque estoy aquí con el zoom. Vale. Primero pierde. Primer trade pierde. Venga, chicos y chicas, por favor, quiero que vayáis apuntando. Gracias, Gabriel. Dice, esto es pura pata negra. Muchas gracias, Gabriel, amigo mío. Muy obrigado. Pónmelo en negro. No, no me lo quiere poner. Bien. Listo. Segunda operación. ¿Estáis listos? Segunda operación. 3. Riesgo listo. Ya sabéis cuánto vais a arriesgar. Riesgo listo. 3, 2, 1. 4, 1. 46. Pierde. 2 pérdidas seguidas. Esto es el trading, amigos. Esto es el trading, de verdad. No llegar aquí, sentarse y pensar que, oh, ya todo el monte es orégano, como decimos en España. ¿De acuerdo? Esto es el trading. Las pérdidas, el coste de hacer negocios es parte de nuestro día a día. No hay que verlo como una pérdida. Yo estoy poniendo pérdida, pero para mí es el coste. Porque este sistema que estoy presentando aquí es ganador. Es un sistema que da dinero. A largo plazo gana. Por los números que tiene. Bien. ¿Listos? Tercer trade. 3, 2, 1. 86. Y pierde el tercero. ¿Qué? Ahora cambia la cosa, ¿no? Ahora cambia la cosa, ¿verdad? Ese que estaba arriesgando el 3% o el 5%, ahora la cosa lleva más de un 15% abajo. abajo. Bien. Vamos a por el cuarto. Estamos listas. Estamos listas, chicas. 3, 2, 1. Cuarto trade. ¿Cuánto arriesgo? ¿Lo tengo listo? Sí, lo tengo listo. 60. Y pierde el cuarto. Llevo cuatro operaciones en rojo seguidas. Cuatro. Pagando. Pam, 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 pam. Y estoy tan tranquilo. Y estoy ganando dinero en realidad. Luego os explico por qué. Estoy ganando dinero en realidad. En todas. En todas gano. Realmente. Ahora os habéis quedado callados. Ya estáis restando las pérdidas correctamente. Se habéis quedado callados. Bien. Carlos, que no el número mínimo debe ser cero. Debería de... No. Espera un momento. ¿Lo estoy haciendo mal? Puede ser que sí. Puede ser que sí. No me he dado cuenta. Fernando. Mínimo 30, max 100. ¿Qué me pasa, chicos? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Lo siento, chicos. Estoy tan emocionado con el programa nuevo. Chicos, qué pena. Qué pena. Qué pena. Estoy haciendo trampas. ¿Cómo vais a ganar ninguno? Iba a haceros todos perdedores. Para ver qué tal aguantabais las pérdidas. ¿Qué pasa? ¿Qué problema? ¿Qué problema? Nos vemos, Andrés. Dice Willy. Nunca saldrá positiva. Al menos alguien se ha dado cuenta. Gracias, Fernando. Menos mal. Me partó. Nunca va a salir menos de 30. Qué malo. Qué malo. Qué malo. Pero bueno. ¿Así cómo vamos a ganar? Dios mío. De verdad. ¿Cómo está el patio? ¿Cómo se nota que estamos a lunes? Agustín se parte. Bueno, pero eso es como cuando cometes un error que a veces dices, pero espérate que también pasa, eh. Ojo, que meto un cero más, eh. A mí me ha pasado, eh, de estar haciendo trading, querer a lo mejor comprar un lote, que son 100.000, y meter un millón. Me ha pasado a lo mejor que una o dos veces en nueve años, pero me ha podido pasar a lo mejor un día meterle un cero más, quizás subconscientemente incluso, también se hace subconscientemente, ¿no? Ese error, da igual el error que sea, un fat finger, y meter un cero más, o equivocarte, o poner el stop, son errores. Y eso también pasa. Es lo mismo que estamos haciendo aquí. Aquí no va a ganar ninguno porque estaba poniendo mínimo 30. Tenéis toda la razón, chicos. Toda la razón. Absolutamente. Y a veces, pues, has perdido 4 porque estabas fuera de tu plan, porque estabas totalmente fuera, y te los tienes que comer. Esto es un juego. Yo aquí puedo borrarlos y decir, no pasa nada. Pero en la vida real, tenemos que estar muy atentos a estos errores, y ha pasado por algo, para que yo explique esto. Que a veces, por algún motivo, he cometido un error, que no es ni del sistema, ni del mercado, ni del broker, ni del internet, ni del ordenador. Es mío el error. Y entonces no hago más que perder, y perder, y perder. Tengo que darme cuenta a tiempo para solventar ese error. Bien. Cuenta nueva. Borramos. Estamos en demo. No pasa nada. Qué empanada de lunes. Que me devuelve mi dinero, dice Kike. O sea, mi dinero. Ya estaba depositando más, dice Alex. Casi no se contrata ya, dice. Me parto. ¿Ves la euforia? Claro. Claro. Hola, ¿estás en Zoom? No, Fabián. No hace falta. Estamos aquí mejor. Era perdedor. Exacto lo que dice Manuel Viri se parte. Take it easy, Felipe. Take it easy, my friend. Thank you. Gracias, amigos. Bien. Entre 0 y 100 estamos listos. Esta vez ya no hay lío, ¿vale? Ya no os engaño. ¿Habéis visto cómo se da cuenta también la gente? Cuando si hubieran sido todos ganadores, no me hubierais dicho nada. Os hubierais quedado callaos. Preparados para el primer trade del riesgo. 31 a 100 pierde, 0 a 30 gana. 3, 2, 1, 72. Ni con esas. Ni con esas, chicos. Ni con esas. No os preocupéis. Pero al menos ya está ahí el riesgo. Bien. Primer trade pierde. Riesgo. Lo tenéis claro. Voy a ir más rápido, ¿vale? Segunda operación. Primero perdemos. Chicos, tienes que empezar otra vez de nuevo. No olvidaros del resultado anterior. Fabián, es que si llegas con la clase ya empezada, pues claro. Lo que estamos haciendo es que tenemos unos números que nos da un sistema que hemos estudiado previamente. Los números son los siguientes. Gana el 30% de las operaciones con un ratio de beneficio a riesgo de 4 a 1. Cuando gano, gano cuatro veces lo que arriesgo, ¿vale? Y tenemos 1000 dólares. Y tenéis que escribir en un papel cuánto vais a arriesgar por cada tirada. Y yo os iré diciendo si son ganadores o perdedores las operaciones. Bien. Estamos contra la tendencia, claro, Raúl. ¿Preparados? Empezamos desde nuevo Marta porque estaba yo haciendo, lo había puesto mal, el random generator. 3, 2, 1. Riesgo listo. Segundo trade. 86. Nada, nada. No os preocupéis y van a salir otras cuatro perdedoras. Tranquilos. Que me parto. Venga. Estamos. Llevamos dos pérdidas. Tercer trade. 3, 2, 1. 84. Pierde. Os lo he dicho. El destino quería que perdiéramos esos cuatro trades. Bien. Estamos listos. Este juego es divertido, la verdad. Es bastante divertido. Y cuando estáis vosotros ahí pensando en el riesgo, te toca cosas dentro. Te hace cambiar la mentalidad. Que yo es mi trabajo, chicos. A lo que yo vengo aquí es que quiero que penséis como los profesionales. Que tengáis un enfoque profesional. Los profesionales piensan en probabilidades. No entiendo nada, dice Rominger. Tranquilo. Lo entenderás. Lo siento si no entiendes nada hoy, pero... Tienes que verlo desde el principio. Y si no entiendes nada de nada de nada, ni viéndolo desde el principio, entonces te voy a pasar el vídeo que debes de ver. ¿Vale? Este vídeo es para ti, Rominger. En el chat tienes el enlace. Vamos a por el cuarto trade. ¿Tenéis el riesgo listo? ¿Tenéis el riesgo listo? Tres, dos, uno, sesenta y dos. LOL. Como dirían los millennials. No había que borrar absolutamente nada. Hemos perdido los cuatro trades igualmente. Y podríamos haber seguido en la misma lista. No hubiera cambiado nada. El mismo resultado de antes. No ha cambiado nada. Cuatro trades seguidos de pérdida. ¿Vale? Bueno, Pablo. Eso que comentas, numéricamente se podría hacer, pero habría que tener muchísimo cuidado con eso. Muchísimo, muchísimo. Martingala no. Jim, para nada Martingala. Martingala nada. Jeje. Gracias, Rey. Este juego es muy interesante y es que solo estaría con esto un par de horas. Seguimos porque luego hay unas implicaciones aquí detrás. Vamos a continuar. ¿Vale? Bien. Todo igual. No cambia nada. Quinto trade. Venga, que nos acercamos. Ahora el trader ya está pensando. Aquí tenéis que tener en cuenta eso. Nuestra cuenta ya estará un poquito así, a la baja, etc. Eso no pinta bien, dice Rafael. ¿Qué racha? Dice Alex. Pues es lo que hay. Eso es el trading. Quinto trade. Tres, dos, uno. Dios, 94. Este pierde, pero directo. Va directo al store loss. Este ni hace pullback ni nada. Va directo. Pam. Cinco trades seguidos en negativo. ¿Y qué pasa? ¿Hay algún problema? Ninguno. Para mí esto es el coste de hacer negocios. Eso no pinta bien, dice Rafael. Así es, amigos. El broker va a arme en contra. ¿Es un market maker? Claro, claro. Es el broker. El broker mueve el precio de un mercado de trillones. Estoy siendo irónico. Eso es casi imposible. Bien. Sexto trade. No pasa nada. Seguimos. Exacto. Eso es lo que me gusta, lo que está diciendo Marta. Chicos, ¿qué pasa aquí ahora? Llevo cinco operaciones seguidas en negativo. ¿Y qué pasa? Que he perdido cinco. Yo tengo fe en el sistema. Como he explicado alguna vez, hacer trading es como la religión. A veces tienes que tener una fe ciega en el sistema. Obviamente no vas a hacer mil o cien exagerados. No vas a hacer cincuenta. Yo haría unas veinte, treinta. Después de veinte, treinta, si el resultado no es bueno, pararía y volvería a la mesa de trabajo. ¿Qué es el problema? ¿Es mío? ¿Es del sistema? ¿O es del mercado? Que ahora mismo la condición del mercado no es óptima para mi sistema. Entonces yo aquí todavía seguiría haciendo trading. Yo he llegado a perder ocho. ¿Yo mi récord de seguidas? Yo creo que he llegado a hacer diez, doce seguidas sin problema. Sin ningún tipo de problema. De problema. Alexander, que vaya bien. ¿Vale? Claro, exacto. Alex, ahí está la historia. Ahora empezar la psicología. Mira, Alex dice ya dan ganas de arriesgar más para recuperar lo perdido. Alex ya está pensando en cómo puedo yo recuperar lo de los cinco trades anteriores. Y eso, cuando empiezas a pensar en eso, sal de ahí, amigo. Ni de coña lo hagas. Hablando en plata. No lo hagas ni de broma. Porque si pierdes el sexto, sí que te vas a meter en un agujero mucho más grande. Y si encima el sexto gana, supongamos que gana, vas a generar un patrón, una adicción, un hábito negativo. Vas a generar un hábito negativo porque vas a pensar, has visto como al final he apostado más en el sexto y esto he recuperado, es que lo sabía. Sabía que iba a ganar. Sabía que iba a funcionar. Porque lo sabías. ¿Sabes el futuro? Sabía que iba a ganar. Entonces la próxima vez que te vuelva a suceder, volverás a hacer lo mismo, pero en el sexto esta vez no ganará. Perderá y perderás ya toda la cuenta y ya te irás a pique. Y no tendrás dinero para trabajar el día siguiente. Y a lo mejor el día siguiente tocaban las tres ganancias seguidas que van a salir ahora, ¿no? Entonces, puedes salir ahora. Entonces, claro, es muy importante la psicología aquí. Para mí esto, cuando tengo esto para mí, yo lo que llamo esto es un test de disciplina. El mercado está haciéndome un test de disciplina. Me está diciendo, vamos a ver, Carlitos, vamos a ver si es verdad que tienes tanta disciplina y tanta fe en tu sistema que has estado estudiando durante años. Y si tienes control del riesgo también, vamos a ver si realmente eres un profesional o eres un gambler que viene aquí a picotear y a ver si... ¿Me entendéis? Pensar a largo plazo. Si yo pienso a largo plazo, no me importa tener un mes perdedor, perder diez seguidas y seguir aguantando a largo plazo porque sé que el sistema gana dinero. Para mí estos son test de disciplina y yo los paso esos test de disciplina. Es lo que yo me digo a mí mismo, ¿no? Esto es un test de disciplina. Lo que dice Raúl, con dos en verde estamos en positivo, ¿vale? Y esto ya no es... Este dinero ya no es nuestro. Este dinero ya no es nuestro. Es del mercado. Ya se fue. ¿Bien? ¿Lo tenéis claro? Bien. No es imposible los grandes intereses de las personas bancarias mueven a su favor manipulándolo. Luis, yo no he dicho que sea imposible. He dicho que es casi imposible, si vuelves a ver el vídeo. He dicho casi imposible. Y los bancos, los brokers, no son bancos. ¿Bien? ¿Ok? Los bancos centrales, a mí me habéis preguntado alguna vez, y yo ya he dicho que el mercado está manipulado. ¿Por quién? Por los bancos centrales. El Banco Central Europeo, la Reserva Federal, el Swiss National Bank, el Banco of England, el Banco of Canada, el Banco of Japan... Ya lo he dicho 20.000 veces. Pero no está manipulado a escondidas, en plan en una sala oscura con gente con sombrero. No. Está hecho a cara descubierta, en nuestra cara. Queremos un euro débil. Se dijo hace años, en el 2012. Dijo el Banco de Europeo, el Banco Central Europeo, dijo queremos un euro débil y lo vamos a tirar. Ahí tienes la caída. Pum. Semanal, euro dólar, 2014. Abiertamente, no penséis que se cortan. Swiss National Bank. El euro suisse no baja del 1,20. ¿Cómo? No, no. El libre mercado, no sé qué, no, no. Que me da igual. Que esto no baja de 1,20. Punto. No baja de 1,20. Pues no baja de 1,20. Si esto no es manipulación abierta. Pero esto, un broker, no lo puede hacer. Ni el broker más grande del mundo, en Forex. No lo puede hacer. Porque se arruina. Se jugaría a arruinarse. Bien. Esto es manipulación abierta, Luis. Primero, escribe minúsculas, por favor, compañero. Y segundo, mira, a ver, escucha bien lo que digo. Porque he dicho que es casi imposible. ¿Vale? Y lo segundo, y ya con esto termino con este tema. Si yo estoy pensando y gastando mis energías en ver si manipulan, si no manipulan, me pierdo lo importante. ¿Qué es esto? El trabajo, el día a día. A mí me da igual que manipulen lo que sea. De hecho, a mí me conviene, nos conviene que lo manipulen. Porque si yo aprendo a identificar esa manipulación en el gráfico y a ponerme de su lado, voy a tener al banco detrás ayudándome. Y eso es fantástico. Así que, que lo sigan manipulando 200 años más, Luis. ¿Vale? All right. Me pongo serio para que se os quede ya claro ese asunto y mi posición en el asunto. Uf. Os ha quedado claro, ¿verdad? ¿Cierto? Vale. Sexto trade. Por favor, perdonad este impas. Yo es que cuando veo gente así que habla de esto así tan... Luis, no es por nada. Pero es que es gente que tiene poca experiencia y que se centra en eso demasiado. No pasa nada. Sí, Gabriel. Tengo que ver los números que has puesto arriba. No me ha dado tiempo a verlo. Puede pasar cualquier cosa, Alex. Antonio, yo recomiendo mantener un riesgo constante en todas las operaciones. No ir cambiando. ¿Vale? Bien. Bien. ¿Listo? ¿Preparados? Osmin dice, claro, me acuerdo ese día que quebraron varios brokers. Aquí quebró al par y fue vendido. Y otros brokers fueron vendidos porque quebraron. Algunos no se compraron y cayeron y perdieron dinero. Bien. No solo perdieron, tuvieron que cerrar. Ya estamos bajo presión y entramos en un juego mental donde todo lo vemos mal y le echamos la culpa de todo a todo. Alex. Bien. Hola, Carlos. Claro, es el negocio de ellos y nosotros somos unos intrusos. Uy. En ese orden de ideas, en cierta medida, es conveniente porque genera volatilidad. ¿Vale? Bien. Bien. Sexto trade. Riesgo preparado. 3, 2, 1. 51. Pues pierde. Increíble. No está dando. No ha dado ni uno de 30 todavía. Gracias Aldeir. Un abrazo, amigo mío. Ha perdido el sexto. Hay que reducir el riesgo. Simplemente ir reduciendo el riesgo. Bien. Anotar la pérdida. Vamos que quedan 4 trades preparados. Quedan 3 trades. 4 después de este 3. Preparados. 3, 2, 1. 30. El séptimo es ganador después de lo que hayáis arriesgado por 4. ¿Vale? Es 4 a 1. Después de perder 6 operaciones seguidas, con una sonrisa en la cara y con una disciplina militar, una disciplina de roca, de acero, todos los días perdiendo una al día. Aunque sea, ponte que estás 6 días haciendo trading y pierdes 6 días. Y te vas con una sonrisa. Y cuando tu mujer o tu pareja o tu amigo o tu hermano o quien sea te pregunta a tu hijo qué tal te va, le dices, me va genial. Me va genial. Estoy ejecutando mi sistema. Llevo 6 días fantásticos. Pagando, pero genial. ¿De acuerdo? Sigues con una sonrisa. Sigues positivo. Y al séptimo día te levantas y 1 por 4. ¿Listo? Bien. Esto es muy importante, esto que os estoy comentando, porque la vida personal y la vida del trader va muy unida. Entonces quiero que tengáis una buena actitud al día a día, aunque estéis perdiendo. ¿Bien? Perfecto. Es un placer para mí, Andrés. ¿Preparados? Octavo trade. Al octavo vamos. Riesgo listo. 3, 2, 1, 40. Casi, casi. Increíble. Qué mal semana, ¿no? Al séptimo día descanso. Qué mala semana, ¿no? O mala. Bueno. Es el coste de hacer negocios. El octavo pierde. Solo hemos ganado 1 de 8 por ahora. Pero ¿esto qué es? Estoy perdido, dice Alejandro. Claro, si entráis a mitad de la clase no lo vais a entender. Tienes que ver el vídeo desde el principio. ¿Vale? Bien. Tenéis el riesgo listo al noveno. 3, 2, 1, 100. Dios mío, ¿cómo está el mercado? Este va directo al stop loss. ¿Cómo está el mercado? Sánchez, dice. Estos juegos me ayudan a pensar en probabilidad. Gracias, Carlos. Es mi único objetivo, Sánchez. Quique, los buenos trades. Voy a leer tu comentario. Dice. Tenía una visión muy parecida a lo que muestras aquí. Veo que reconfirmas lo que yo estaba haciendo. El ganador lo multiplicáis por 4. O sea, si habéis arriesgado, X por 4. Lo que sea por 4. Quique, dice. Tenía una visión parecida a lo que muestras y veo que reconfirmas lo que yo estaba haciendo. Mira. Los buenos traders. Hoy me ha llamado un buen trader que le mando un saludo. Un buen trader y amigo mío, Mr. K. Le hice una entrevista aquí, Quique. Se llama Quique también. Le hice una entrevista aquí. Y está el vídeo por ahí. Entrevista Mr. K. Lo podéis ver. Es un trader profesional. Vive de esto. Bueno, cuando le preguntas, él te dice. Yo soy un trader perdedor. Y así ya le dejas en paz. ¿Vale? Porque... No, yo pierdo. Ah, vale. Pues nada. Déjalo. No me cuentes nada. No me digas nada. No, yo gano. Ah, sí. ¿Cómo ganas? A ver, cuéntame. Ya le intentas sacar. ¿No? Él te dice. Soy perdedor. Es la verdad. Yo soy pagador. Soy perdedor. Y de esa manera ya se quita toda la presión. Ya no tiene que ganar nada. Eso es lo primero. Y lo segundo me decía... Hablábamos, ¿no? Quique, los traders que llegan a hacer... Cuando llegamos a cierto nivel con otros traders, yo ya no miro su sistema. No me importa tanto su sistema. Miro otras cosas. Y en otras cosas, la mayoría tenemos eso en común. El riesgo, el control del riesgo, pensar en probabilidades. ¿Cómo gane dinero, no? Da igual. Él tiene su señal, su sistema. A mí eso no me importa tanto. Pero al final es todo lo mismo. Ganando este nos ponemos en break even, dice Raúl. Bien. Vamos a por el último. Riesgo listo. 3, 2, 1. ¡Oh, Dios! ¿Cómo está el mercado, eh? Décimo pierde. Hemos ganado solo un trade de 10. No pasa nada. Es el coste de hacer negocios. Mr. K. Tiene a veces años perdiendo, pero luego gana dinero. Claro, Sánchez. Exacto. Tiene... Ha tenido años en negativo. Ten en cuenta que es una persona ya con familia, etc. Ronnie dice... Nos fuimos pagando. Sí. Yo haría 20 en realidad. Haría mínimo 20 trades. ¿Vale? Y ahora digo varias moralejas y varias cosas. Y de todas formas, sobre la psicología de la ejecución, voy a tener que hacer una segunda parte. Porque hay varias cosas que se me han quedado en el tintero. ¿De acuerdo? La voy a hacer el lunes que viene. ¿Vale? Psicología de la ejecución, segunda parte. Alexander dice... Voy pagando un 10% de la cuenta. Venga, ir poniendo resultados. ¿Cuánto habéis quedado después de esto? Ir poniendo resultados. Va. Este era el sistema, ¿eh? No ha llegado a 1.500 nadie, ¿no? Aquí el que gana hoy es el que menos ha perdido. Bueno, entonces, por eso, veréis cómo cambia la psicología, ¿no? Esto es un día en el que el mercado está muy duro y no gana dinero nadie. Que está muy difícil, se mueve mucho. O una semana que ha estado muy difícil y no gana nadie. Gana muy poca gente en ese día, ¿verdad? Entonces hay que ver quién ha perdido menos. Ya es el ganador. Alexander va perdiendo el 10%. 8.70, 8.75, 8.50 rey. Manteniendo el riesgo perdí menos de un 10%, dice Gabriel. 8.84, muy bien Jorge. Alexander, muy bien. 8.75. Fijaros, ¿eh? Con un control de riesgo, no, o sea, para nada. O sea, 8.75. Felipe, esto ahora explico estos números, ¿vale? Un segundo. 8.50, Johar, quedé con 7.50, pues subí un poco el riesgo, lección aprendida, ¿ves? 8.70. Ahora el ganador de este es el que tiene, pues, 900, Alexander, ha perdido solo el 10%. 8.75, paga un 2%, Darío, ha metido muy poco riesgo, 8.51, 8.70, bien. 7.40, 8.70, bien. Fijaros esto que os acabo de explicar primero. Dudo que mucha gente, después de perder 6, no hayáis sido capaces en el pasado de perder 6 trades seguidos y perder menos un montón, como hoy, y perder menos del 10%, ¿a que no? Seguro que hay gente aquí, que aquí petas la cuenta, aquí petáis la cuenta, aquí la rompéis la cuenta, en esta zona. Pero como hoy he insistido en que voy a hacer 10, 20 trades y que tenéis que arriesgar una cantidad fija o demasiado, ¿vale? Es imposible Emerson salir debiendo a los brokers, ¿vale? Aquí, en este caso. En el caso del EUROSUIS, aquí había algunos brokers que sí, pero eso no va a pasaros. La probabilidad de que eso pase es la misma de que te toque la lotería, ¿vale? O menos. Entonces, en negativo 10%, bien, bien, 900, bien, bien. 900, imaginaros que metéis mil y vais 900 o lo que sea. ¿Os parece el fin del mundo eso? ¿Os parece el fin del mundo esto? Perder un 10%. ¿Qué hemos hablado antes del porcentaje? Si pierdo un 10%, ¿cuánto tengo que hacer para ganar luego? Un 11. Me va a preocupar a mí eso, hacer un 11. ¿Me va a preocupar? No me va a preocupar. Voy a estar tan tranquilo, voy a estar tan tranquilo, porque voy a tener mi tiempo y mi energía aquí, ¿lo veis? El 10% con que haga un 11 otra vez. Estoy en positivo. Me va a preocupar. Nadie, nadie ha pasado hasta aquí esta zona, la zona difícil del 40. A partir del 40%, sobre todo, del 35-40, la cosa se pone complicada. Bien, pero habéis perdido un 10%. ¿Te va a preocupar eso? No, no te va a preocupar, porque tu sistema es ganador. Tu sistema da dinero, esto da dinero. Si yo ahora me quedo aquí con vosotros una hora más y hago 20-30 tiradas, nos vamos en verde. Está claro. ¿Por qué? Porque ambos sistemas tienen una expectativa positiva de ganar de media 5 dólares por cada dólar apostado, ¿vale? Ambos sistemas tienen una expectativa de ganar de media 5 dólares por cada dólar apostado, porque los dos sistemas tienen en realidad la misma probabilidad, la misma expected value, se dice en inglés, ¿vale? La expectativa positiva. Bien. Y aquí ya hay varias cosas que podemos trabajar. En este caso, Felipe, mucha gente se preguntará, ¿vale? Pero ¿cómo consigo yo estos números? ¿Cómo es que yo tengo estos números? Estos números los tengo yo ya porque yo de antemano ya he estado un tiempo en demo, trabajando mi sistema y preparando mi trabajo y haciendo mi sistema en demo y apuntando los datos y apuntando los resultados. De manera que luego tengo un número que ya sé cuánto porcentaje de operaciones acierto mi sistema y con cuánto riesgo-beneficio, con qué ratio, ¿vale? Entonces ya tengo ese número. Primero lo trabajo en demo y luego lo ajusto y digo, ¿vale? Con estos números tengo que arriesgar más o menos tanto, es lo más óptimo. La pregunta es, ¿cómo puedo ganar el número máximo de dólares por PIB? ¿Vale? Yo no me iría, o sea, si yo tengo esta serie de pérdidas y me voy perdiendo un 10% abajo, me voy tan tranquilo, o sea, no me genera ningún tipo de problema. Y hay gente que no es capaz, si yo ahora me voy y os quito este ejercicio, volvéis a perder 4 seguidas y ya no sabéis, estáis jugando media cuenta en el quinto trade porque queréis recuperar. ¿Pero qué recuperar? Ese dinero se fue, ya no está en tu bolsillo, se acabó, olvídate. Mira el futuro, hermano. Bien, no puedo hacer suficiente hincapié en esto, chicos. Tengo que ser muy serio con vosotros. Esto es el trading. Pensad a largo plazo y dejaros de historias. Dejaros de historias, ¿vale? Esto es el trading. ¿Ahorita estás vivo? Eso ya, para mí, es un éxito porque tengo mi herramienta lista para mañana. La herramienta, chicos, para ganar más dinero es el dinero, es el capital. Por lo tanto, mi regla más importante es la preservación del capital. La preservación de ese capital que me permita seguir jugando y seguir apostando la semana siguiente. ¿Bien? 2% de 1000 no es mayor que 2% de 9,80, por eso menos del 10. Así es, Gabriel, así es. Va reduciendo. Dice Mireia, Dios, yo ya estaría muy estresada con ese sistema. En ese punto no puedo pensar claramente. Me doy cuenta que mi psicología no es tan fuerte. El problema aquí es este, Mireia, y gracias por comentar. El tema aquí siempre, y es lo que yo quería haceros ver, es esto. Esto, esto es lo complicado. Amigos y amigas, pensar en probabilidades, eso es lo difícil. Eso es lo difícil. Pensar en probabilidades. Eso es lo difícil. Para pensar en probabilidades, yo tengo que tirar 10, 20, 30 veces. Si no, no puedo. Un 2, 3, 4 trades no tienen sentido. Entonces tengo que tirar muchas veces. Y eso es lo complicado. Porque cuando empiezo a pensar en probabilidades, cuando no pienso en probabilidades y empiezo a ver los trades, va a llegar un momento que voy a perder una aquí y vamos a suponer que hago el fibo o lo que sea y pierdo. Y llega la siguiente y pierdo. Y ya llega un momento que ya no lo cojo y justo me pierdo este, el ganador. Me pierdo el bueno, que me da un 4 a 1, que era el que me está salvando. Me da para perder otros 4 trades. Entonces, ¿entendéis? Tengo que pensar en probabilidades. Y esto mezclado con el precio, luego, que es lo que voy a hacer el siguiente día, el lunes, voy a hablar de la psicología de ejecución, pero solo voy a mirar al precio. ¿Qué pasa por nuestra mente cuando entramos y el precio se mueve a nuestra contra, a nuestro favor? Voy a hablar de esto el próximo día. Pero antes tenía que hablar de esto, de la psicología de la ejecución en cuanto a las probabilidades, al riesgo. ¿Bien? Y hay varios temas aquí que hay que entender en cuenta que esto para mí no es perder en realidad, porque para mí esto es lo que se llama el coste de hacer negocios. Si yo sigo haciendo operaciones, acabaré en positivo. Si yo luego divido el beneficio entre todo lo que he ganado, entre todos los trades, entre el número de trades, me va a dar una media positiva por trade. No sé si me he explicado. Supongamos que yo sigo haciendo operaciones y esto acaba en positivo, porque este sistema es ganador por número. Matemáticamente es ganador. Aunque hoy haya pagado, o esta semana, o este mes. Entonces, si yo luego divido el beneficio de dólar o de euros por el número de operaciones, me va a dar en verde. Y tendrá una media positiva, probablemente. ¿Vale? Es decir, en cada operación gano dinero, aunque dé la pérdida aquí. Pérdida, 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 pérdida. Porque necesito estas pérdidas para luego llegar a este. Necesito, porque yo no sé cuál va a ser el ganador. Necesito pagar. Pero estoy pagando por información. Es el coste de hacer negocios. Hay que quitar el perder, cambiar el perder por coste de hacer negocios. Y el ganar por beneficio de hacer negocios. Esto es como cuando, pues si tienes un restaurante o un negocio y pues tienes un mes malo, que no va nadie, que la gente pues se ha gastado la vuelta de vacaciones. Y ese mes, pues tienes que pagar. Tienes que pagar el salario de los cocineros, de los camareros, de los empleados, el alquiler. Tienes que pagar la comida, tienes que pagar el material y ese mes te toca pagar. Pero luego te llega otro mes bueno, las cenas de navidad en diciembre y ese mes haces caja. Bien, es el coste. ¿Tú te crees que ese hombre, porque tenga un mes en negativo, va a cerrar el restaurante? Uy, es que he perdido 2000 euros este mes, estoy en negativo, o lo que sea. Entonces no va, no va a cerrar. Es el coste de hacer negocios. Si tiene un montón de meses seguidos, obviamente, y no va a poder aguantar, entonces sí. Bien, lo tenéis claro, ¿no? Mira, Raúl lo dice, con tres operaciones en positivo, estamos en verde. Puedo estirar otra. La siguiente es en verde, mira, 18. Ya estoy multiplicando otra vez por cuatro. En la siguiente ya tendría otro ganador aquí. Bien, lo tenéis claro. Ahora os voy a hacer una pregunta. ¿Qué sistema os gusta más, el primero o el segundo? ¿Cuál os gusta más, el primero o el segundo? Los dos tienen exactamente la misma expectativa, ¿eh? A largo plazo. Os ha gustado esta clase, ¿cierto? La forma más rápida de doblar tu dinero es plegar los billetes y meterlos de nuevo en el bolsillo. Sí, esa es muy antigua, Pepe. Muy mítica, esa. Muy buena. Sí, Alexander, la puedo agrandar, no hay ningún problema. Estoy viendo los mensajes. Exacto, Walter, dice, los casinos ganan tanto dinero por un número más en la ruleta, el cero. Exacto. Bien. Fabián, transmito en vivo todos los días. Y voy a tener que cerrar la sala. Aquí tenéis el calendario de esta semana. Estaros atentos al blog, chicos y chicas. El primero, dice Baldo. Primero, impacta menos la moral. Fabián, ahí tienes el enlace en el chat. Cúrreselo un poco. Sánchez, el primero. Andrés, dice, ambos son buenos. Rey prefiere el segundo, ¿ves? A mí me gusta más el segundo también. Ronnie, dice, el primero. Julius, dice, todo es ganancia, debemos educar la mente para que vea lo positivo en todo. Yo utilizo el segundo, dice, Walter. A mí por psicología el primero. Alexander el primero. Andrés el segundo. Carlos, como dices en un negocio, en meses buenos como en todo. Entonces la idea es que hacer operaciones hasta que vayamos a verde y luego repetir y repetir todo el rato. Repetir. Felipe. Inicialmente hay que invertir en pérdida para ganar. Eso es así. No es perder, es una inversión por conocimiento y experiencia. Exacto, Darío. Asdrúbal, hola, Carlos, ¿qué tal? El cambio de hora. Perfecto. ¿Los números de veces que lanzas de las que habías es lo mismo que hacer un backtest para X veces? No es lo mismo. Has dado con la clave. Nosotros pensamos en el dinero es un fin cuando realmente lo deberíamos mirar como una herramienta. Exacto, chicos y chicas, exacto. Es similar pero no es exactamente un backtest. Es más fácil de tener ganadoras en el primero tal vez, ¿vale? Bien. Exacto, también lo que dice Gabriel, guardar para las épocas malas, ¿no? Ahorrar. Bien. Rafael, tenéis que hacer, hazte seguidor de Tic1000 Español, le das a la sección de vídeos y lo tienes. No puedo perder más tiempo porque se ha ido la hora. Te lo juro que es que voy con mucha lentitud hoy. Porque sois muchos, ha habido mucho chat, hemos tenido que volver a empezar. Bien. Entonces, yo uso el segundo en realidad, Seba, pero los números no son perfectos. Varias cosas que quiero decir. Normalmente en un sistema luego, pues a lo mejor ganas el 33,4,5 o 0,28% y el ratio beneficio va a ser de un 3,8 a 1. ¿Entendéis? Esto no va a ser perfecto. Yo lo voy mirando cada semana, mis números, para saber cómo me encuentro dentro del baremo. Bien. Ya os explicaré cómo sacar estos números. Entonces, el lunes que viene, Psicología de la Ejecución, parte 2. Hablaré más del precio. Lo que quiero decir con esto, lo que quería explicar hoy, era que los sistemas son ganadores. Pero, ¿por qué si son sistemas con números ganadores tenemos resultados diferentes? Hay gente que gana dinero, gente que pierde. Cuando el sistema es ganador, la respuesta es clave, el riesgo. ¿Cómo afecta la psicología, nuestra psicología, nuestra ejecución? Esto es algo importante también. Después de perder un número de trades, nuestra psicología empieza a ponerse un poquito sensible, un poquito bien y podemos fallar la ejecución. Y eso es lo más importante de un trader. ¿Vale? Entonces, ahora quiero que penséis en esto. Rafael, vas a TIC1000, español, le das a vídeos y pones noticias. Y seguro que te sale. Y bajas para abajo y te sale. ¿Cómo operar noticias? Bien. Y te sale seguro. O fundamentales te sale. Bien. Entonces, yo prefiero el segundo también, Raúl. Lo que tenéis que pensar es eso. ¿Cómo afecta nuestra psicología, nuestra ejecución? ¿Qué puedo yo hacer para mantenerme más disciplinado a la hora de... Y dejo ahí la fórmula de cómo se calcula la expectativa. ¿Cómo puedo mantenerme yo más disciplinado a la hora de seguir mi plan? ¿De acuerdo? Y qué herramientas tengo que tener en cuenta. Y la mentalidad. Pensar en probabilidades. Que eso es lo más complicado. ¿Vale? Bien. Espero que os haya gustado la clase de hoy. Y continuaré con este tema. Por supuesto que sí, Quique. Si estáis perdiendo mucho, yo suelo reducir el riesgo. Me gusta, Óscar. A jugar al golf. Vámonos. Exacto, Quique. Exacto. Si estás perdiendo mucho más, aquí lo que os digo. Yo tengo en mi estadística, tengo un número en el cual yo sé más o menos. Fijaros, esto por ejemplo ha sido mi última semana, yo creo. He hecho mil y pico. O en 15 días. Yo voy mirando mis números. ¿Vale? Puedo sacaros el gráfico ahora para que veáis también lo difícil, lo complicado que ha sido. ¿No? Y he estado plano, 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 plano hasta que pilla un par de trades. Bueno, dos o tres días buenos y he hecho pim. Y estoy en verde. Pero he tenido que perder, perder. Mira, pérdida seguida. Mira, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis seguidas. Ocho seguidas he hecho aquí. Ocho seguidas. Una, dos, tres, cuatro. Ocho pérdidas seguidas. Pero luego gano una, pierdo otra, pierdo otra, pierdo otra, pierdo otra. Pero luego de repente empiezan a entrar. Mira, fíjate. Pam, pam. Libra dólar. 220, 380, 240, 100. ¿Vale? Entonces, claro, al final estás en positivo, 1.160 euros. Pero antes me he comido seis pérdidas seguidas. Me he comido trades perdedores. Me he comido drawdown. Y eso es así. Quiero que penséis en esto, chicos. Fabián, te lo tienes que volver a ver desde el principio. Hasdruval aplica a todos los mercados. Un mercado es un mercado. Un trade es un trade. Los números son los números. No, no cambia. No cambia nada. Da igual el mercado, que sea. Si tú tienes un sistema que es ganador, tu siguiente trabajo es cómo me mantengo yo disciplinado para ejecutar esto, aunque tenga lo que os comentaba. Yo tengo un número de pérdidas que ya es más o menos hasta 10, 12 puedo llegar a perder. Si pierdo 10, 12 trades, voy a pararme a mirar a ver qué es lo que pasa. A ver, porque está fuera de... Nunca había tenido un número de pérdidas tan grande. Entonces voy a mirar a ver qué pasa. A ver si el problema es mío, del sistema o del mercado. Espero que os guste el mejor día de la semana, los lunes. Ya lo sabéis. Gracias, Viri, corazón. Y a ti también, Johar, que sois los mejores. Tenía que separarlo, Marta. Tenía que volver a hacerlo, ¿vale? Y se me han quedado muchas cosas que explicaros de este juego que van aparte con psicología, pero ya lo tenéis el juego. Ahora os toca a vosotros decidir cómo lo queréis jugar. Riesgo medido, profesional, pensando a largo plazo o como si fuera esto un casino. Vosotros decidís. Está en vuestra mano. Nadie os obliga a venir a hacer trading. Nadie. Sois vuestros propios jefes. Tenéis que saber llevaros a vosotros mismos. Espero que os guste. De verdad, Rey, también. Gracias, Quique. Esto es más importante que cualquier otra cosa. Que si un sistemita, que si una línea de tendencia, que si un indicador... ¿Vale? Mañana a las 9 y media hora española, café y mercados. Y a las 18 de la tarde, mañana vamos a hablar de cómo usar el RSI o el MACD correctamente. Porque me lo habéis pedido. Así que mañana día de indicadores. ¿Vale? Un abrazo y un beso fuerte a todos. Gracias, Gabriel. Un abrazo fuerte. Máquinas, jefes, genios. Pura vida. Un placer. Dímelo a mí, Baldo, que llevamos casi una hora y media ya. Y se supone que tengo una hora máximo. Chicos, me tengo que ir. De verdad no puedo estar más. Si no tenéis dudas, volver a ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Un beso y un abrazo fuerte a todos. Nos vemos mañana a 9.30. Coffee and Markets. Aquí con Tito, Charlie y Tick Mil, por supuesto. Y la familia Trader, claro que sí. Un abrazo y hasta mañana. Gracias por los likes. Abrazo fuerte. Control del riesgo. Seguiré el plan. Y el dinero vendrá solo. Hasta mañana. Abrazacos, familia. Buen lunes. Hasta mañana. Cierro sala. Chao, chao. 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 Chao